Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google olvidada a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy J2 Pro, para hacerlo primeramente se conectará a una red Wi-Fi yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y en esta ventana principal vamos a tocar con dos dedos en el centro de la pantalla sin soltar hasta escuchar un pitido soltamos, aquí bajamos el volumen, aquí dibujamos una L tocamos en donde dice configuración de topback, un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción aquí vamos a oprimir tres veces el botón de home de forma rápida, tres veces para apagar la grabadora listo, aquí bajamos hasta abajo y entramos a ayuda y comentarios acerca de la accesibilidad mejorada para Android intentamos nuevamente aquí vamos a tocar el icono de YouTube enseguida vamos a tocar los tres puntitos ver más tarde aquí en recordar luego tocamos la barra de direcciones y escribimos lo siguiente vnrom y tocamos aquí el botón de ir para ir al sitio tocamos aquí donde dice vpass, google aquí vamos a bajar dos aplicaciones la primera de ellas se llama frp-vnrom ya se está descargando bajamos un poquito, entramos aquí a settings y también ya se está descargando ahora vamos a movernos de esta forma vean y aparece una barra en la parte de abajo entramos a favoritos cancelar historial, historial de descargas vamos a instalar la primera aplicación la que se llama settings nos vamos aquí a configuración bajamos hasta abajo otros ajustes de seguridad administración de dispositivo y vamos a desmarcar esta opción muy importante si no, no va a funcionar tocamos en desactivar listo nos regresamos nos regresamos subimos hasta arriba y vamos a activar los orígenes desconocidos despunteamos esta opción le damos a aceptar instalamos la primera aplicación aquí le damos en abrir aquí nos vamos a aplicaciones aquí nos vamos hasta la letra G esta aplicación de Google Play Servicios vamos a entrar y vamos a desactivarla aquí nos vamos a regresar hasta el área de descargas y vamos a instalar la siguiente aplicación la FRP esta aplicación la vamos a abrir tocamos en Google busca de Google y Google Now cuentas y privacidad cuenta Google punteamos en circulito y aquí le vamos a poner cualquier cuenta de correo de e-mail junto con tu y su contraseña yo pondré la mía ustedes ponen la suya hecho esto le damos siguiente bajamos hasta abajo le damos a aceptar perfecto aquí nos regresamos nos regresamos instalamos la aplicación settings le damos a abrir entramos nuevamente a aplicaciones y aquí vamos a volver a activar la aplicación que habíamos inhabilitado si no, no va a funcionar servicios de Google Play le damos a activar y listo nos regresamos ya quedó activada tocamos el botón de encendido para reiniciar nuestro celular listo aquí le damos en iniciar le damos siguiente aceptamos todos los términos le damos siguiente cuenta agregada le damos siguiente aquí le damos en ahora bajamos hasta abajo aceptar aceptar omitir bajamos hasta abajo omitir omitir bajamos hasta abajo finalizar y listo gente ya logramos acceder ahora vamos a resetear o a restablecer el teléfono desde la aplicación ajustes desplazamos hacia arriba ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono bajamos hasta abajo restablecer restablecer valores predeterminados bajamos hasta abajo restablecer eliminar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quitando la cuenta gole de forma rápida y efectiva bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima